A mí me conquistan con mucho consentimiento, con una buena cena, ustedes saben, barriga llena, corazón contento, mi esposita no sabía cocinar, ahorita sí ya, mejor dicho, hace unos huevos deliciosos, huevos en todas las presentaciones, ya me hace truchita. A mí me conquistan siendo personas muy lindas, me conquista completamente la transparencia a las personas, me conquista las personas que les gusta ayudar a los demás, me conquistan las cosas buenas de la vida y que a veces en toda esta confusión de información y que los malos y esto, no, yo creo que son más las personas buenas, amo a las personas buenas, eso me conquistará.